hola chicas bienvenidas al canal hoy les traigo el tag de youtube me hizo comprarlo y les vamos a mostrar productos que hemos adquirido a través de todos este tiempo que estamos viendo vídeos de youtube y que nos fueron interesando y pues los adquirimos o nos guiamos por una reseña o por un review o por alguna recomendación de alguna de nuestras amigas de aquí de youtube y voy a iniciar por una marca que desde hace como dos años pues la he estado viendo pero aquí en mi ciudad todavía no la traían es la marca muy económica de aquí de méxico y estoy hablando de visu y principalmente yo no tenía acceso a estas marcas y pues hice lo posible para poder conseguirla tuve que decirle a alguien que me las trajera de otro estado porque todavía en mi ciudad todavía no no la traían y pues tengo bastantes cosas de visu tanto sombras o sombras individuales lo que es el delineador que traigo ahorita pues es el tinta line de visu y junto con otros productos que he estado utilizando labiales y principalmente de esa marca porque pues como les digo son muy económicas muy buenas y pues están baratas también otra cosa que compré por ver aquí en youtube es este bálsamo llamado eos es de frutas y lo compré porque se me hizo chistosa la forma en que se aplicaba porque pues se adapta muy bien a lo que son los labios pero en particular ya no me funcionó en un tiempo si pero ahorita ya hay otros mejores que este para mí en particular y pues si también youtube me hizo comprar este otro boom que se hizo aquí en youtube fueron estas sombras de maybelline estas son las color tattoo tengo nada más dos tengo esta que es como metalizada color champagne dorada y tengo la color taupe que es mate me gustan mucho porque pues son muy usables y son colores que les utilizaría todos los días y pues si me interesaron y las las adquirí por varias reseñas que vi de de este producto y pues si otro producto que también compré son estos bálsamos con color que son de de revlon los jazz vídeo y pues tengo varios varios tonos no nada más este son muy muy pigmentados me encantan son duraderos me sorprendió la durabilidad que tienen y también me sorprendió mucho porque yo en veces como y pues ustedes saben que se cae o si te quitas con la servilleta se cae completamente todo tu labial y pues este no te deja un toque todavía y y si me gusta mucho porque pues cumplen lo que prometen y aparte es son colores muy muy usables y pues también lo compré por youtube y también conseguí lo que son estas brochitas de eco tools tengo bastantes brochitas de esta marca porque también las chicas que hacen videos aquí en youtube las sacaban mucho y pues dije vamos a probarlas y en una especial en la comercial mexicana pues me puse a comprar bastantes brochitas y por ahí que me está encontrando más brochas un poco económicas porque pues aquí en veces si las ponen un poco más caras me he estado comprándolas porque son muy buenas y son muy suavecitas parece que pues traes un conejito en la cara muy muy bonitas la verdad y vale la pena como para esas personas que pues estamos iniciando que están iniciando en el maquillaje porque es una buena inversión yo digo y son la puedes conseguir muy muy fácil les venden en walmart y pues sí también se lo compré por youtube otra cosita que compré también por medio de youtube fue es esta flat kabuki de de elf y ésta me la mandó me hizo el favor de mandármela mi amiga besi ella me dijo que pues estaba muy buena que estaba muy bien para la base y pues sí lo fue la primera kabuki que tuve y me encanta esta porque es muy suavecita te hace muy bien la aplicación de lo que es la base y y es muy duradera aparte pues está bien económica la verdad y si la recomiendo mucho porque te puede servir tanto para polvo como para líquido porque es sintética y si esto también lo adquirí por youtube otras brochitas que fui adquiriendo no muy no muy tarde sino acá hace como unos meses atrás adquirí estas un set de brochas de 6 plus esta la conseguí porque vi una reseña o vi varias reseñas de esta marca y vi que eran muy parecidas a las de sigma entonces como yo no tengo tanto dinero para estar en una brocha de sigma me decidí la tarea de de comprarme este set que es muy muy tupido es sintético y la verdad es muy buenas estas brochas en verdad si las recomiendo aquí abajito pues les voy a dejar el proveedor con las que yo lo compré el proveedor que yo lo compré es un poquitito más caro pero en serio son 100% seguros de que te lleguen a tu casa y aparte pues también traen rastreo que es lo principal para saber dónde va nuestro paquete si esto también la compré por medio de otra cosita que también compré por medio de youtube es este primer de el que es de la línea económica de un dólar también mi amiga vez y me lo envió yo muy emocionada lo recibí lo probé en ese momento y en cuanto lo probé o desgracia porque en cuanto lo probé a la hora ya traía un montón de pliegues era una maravilla porque estaba emocionada de tenerlo pero ya después me decepcioné mucho 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 de este producto porque son de esas cosas que esperas con ansias y de repente te vas hasta el piso y te estampas no porque posiblemente a ti no te caiga o en mi caso a mí no me cayó porque yo tengo muy grasa el párpado y a mí no funciona esta yo digo que no me va a funcionar jamás porque por más formas que lo he estado intentando poner poquita cantidad mucha cantidad mediana cantidad sellarla con algo no más no me funciona entonces es un producto que para mí no me funcionó y he visto a varias personas que tampoco les funciona de inclusive tengo una amiga que pidió creo que los tres y dice el nombre mejor lo prefiero para practicar que que para usar porque en verdad no no sirve de nada esta cosa es muy inútil para mí otra cosita que conseguí por medio de youtube es este ash wine de baby link este es un iluminador porque también está lo que es el corrector yo compré el iluminador porque me hace falta uno y en verdad me gusta mucho porque te deja un aspecto muy jugoso y muy bonito en tu rostro te da una una textura muy 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 suave para 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 tu piel y en verdad pues sí 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 sirve mucho este este producto y también lo compré porque se los día varias muchachas aquí en youtube principalmente de las que recuerdo pues es el favorcito de franco que ella utiliza mucho este y pues me guíe con con su reseña a ver si después me compro lo que es en sí el el corrector para ver qué tal me funciona a mí en el tono y después les comento otra cosita que compré por medio de youtube fue esta base de cover girl la odlas stay fabulous la tres en uno yo la compré porque lo vi en el canal del enuit y también fui con el enlace que me dio para porque lo hizo en colaboración con beauty vainera y vi sus dos reseñas y desde ese entonces me di a la tarea de buscarla porque dije pues es una oportunidad para mí que yo tengo piel grasa de poder conseguir un avance que que cumpla con la matificación que yo estoy buscando y ésta me cayó como anillo al dedo desde que la vi en un en acá en mi ciudad me la compré lamentablemente en ese tiempo si me quedaba el tono pero después me fui como quemando con el solo bronceando con el sol y pues tuve que a subirle de tono porque me quedaba muy blanca entonces la que me quedaba blanca me la ponía como de corrector porque también tiene esa función y la otra la cubría completamente en el resto de mí de mi de mi rostro haciendo como un el contorno con las bases directamente y queda muy bonito me gustaría adquirir otro color que es un poco más oscuro para hacer completamente el contorno que para que sea muy muy bonito y pues si ahorita ahorita tengo conmigo los tonos y estoy encantada con esta base porque tengo una reseña completa que aquí abajito se las voy a dejar para que la vayan a ver y en verdad es muy muy buena esta base y la volveré a comprar si si la volveré a comprar y le doy gracias a youtube por haberme mostrado esta base porque si no hubiera visto esas dos reseñas no la hubiera comprado nunca hubiera sabido que existía esta esta base y pues si otra cosita que incluyo es esta bb cream de garnier que es para pieles mixtas a grasas este es el tono medium a deep esta yo lo vi en la reseña en el canal de naiy makeup y ella explica con demostración y todo cómo es que funciona cómo es su textura y todo esta yo me decidí a comprarla porque la vi un poco líquida y ustedes saben que las que la que los productos líquidos nos benefician un poquito más a las que tenemos piel grasa y pues sí vi que era diferente la primera porque yo tuve la primera y si me gustó en su tiempo pero tenía que sellarla y en cambio esta si me la pongo así sola pues queda bien queda media mate y así lo sello con con un polvo pues ya queda un poco más matificado y se ve un poco más natural el rostro y si pues también compré esta por medio de youtube y ya por último voy a incluir otra baby cream y ahora les estoy hablando de esta de l'oreal la nude magic baby cream que esta es el tono en medio esta yo la compré porque la vi en la en el canal de mi amiga maquis camargo y este me decidí porque tenía una nueva consistencia que yo no había visto que es como un poco blanca y al momento de estar en contacto con la piel se va haciendo de color y pues se adapta bien el tono a mí sí me gusta ya casi me la voy a terminar y tengo así como que la intención de acabarme productos que tengo un poco ya usados pero para que no se empiecen a echar a ver porque yo tengo muchas veces de maquillaje entonces pues esta va a ser la primera que me voy a echar y si pues me gusta como queda es muy muy suavecito el acabado que deja no es ese acabado mate 100% sino es un poco medio mate y pues si tiene un subtono como medio naranjoso pero ya les expliqué que yo tengo como diferente tono en el cuello y en el rostro entonces tengo que adaptar el contraste de mi base con el cuello y para mí me ha funcionado bien y pues si la volveré a comprar yo digo que sí pero en el tono light porque ahorita ya estamos en invierno y voy a quitarme un poquito lo quemado y pues sí esos son todos los productos yo sé que son varios y hay bastantes cosas que he querido comprar por medio de este youtube pero pues lamentablemente prefiero gastarme lo que tengo y darle uso a lo que tengo porque ustedes saben que si estamos compre 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 maquillaje puede que se eche a perder entonces pues eso no hay la intención sino que hay que invertir para poder usarla porque pues no para qué lo tienes y bueno chicas ese es todo el vídeo y pues a las nominadas pueden hacerlo cualquiera que se le antoje hacerlo como en mi caso yo lo hice porque lo vi y pues en particular voy a nominar a una persona y esa es a mi amiga Angie Channel y abajito les dejo el su canal para que lo visiten y pues espero que lo hagas amiga porque yo sé que tú tienes muchas cosas que comprarte por medio de youtube y pues nos vemos en un próximo vídeo bye bye